Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Comando de Voz, presentado por el periodista Mario Vilches. Hola, ¿cómo están? Soy Mario Vilches, bienvenidos a Comando de Voz de día lunes, partiendo la semana. Estamos en la mitad del mes de mayo ya, y me acompaña la estupenda, inteligente, carismática, consejera regional, Natalia Tubar. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Mario? Bien, bien. Siempre estoy como improvisando una nueva presentación para ti. En algún minuto fuiste la Ricitos de Oros. ¿Todavía? Sí, todavía. Es que Ricitos Dorados, sí. Ricitos de Oro, Ricitos Dorados, para mí es como, te queda perfecto, porque uno cuando ve a Natalia Tubar, que no se entienda mal, pero uno ve un ser amarillo que camina por ahí. Pero bien, bien, pero bien, bien, Natalia. O sea, es parte de la superficialidad que todos tenemos, pero en verdad todos estamos muy seguros, y sobre todo yo, que donde has llegado es justamente, no por ser, no por tener el aspecto que tienes, sino por... Por mucho más. Por mucho más. Muchas cosas más, por Natalia, sí. Oye, conozco unas blondas por ahí que pasan hechas todo el día, y yo creo que no... Pero por ningún lado es tu caso, pero por ninguno. No, por ningún caso, pero sabéis que a veces sí que nos hace falta descansar, desconectarnos, y a algunas personas se nos olvida, y hoy por hoy, en los tiempos rápidos en los que estamos viviendo, creo que es muy importante tomar esos tiempos de ocio con real valor, como la palabra lo dice, ocio, y desconectarse un poquito del trabajo. Sin ir más lejos, estuvimos bien enfermas esta semana, se me quitó ayer nomás mi régimen liviano, Mario. Oye, sí, supe, porque conversé contigo en la semana, y te sentías bastante mal, y luego veo que en tu regreso a las pistas, digamos, al trabajo, estabas con tu jaleita, ahí en el consejo regional. Sí, sí. Te decidirás hace mucho, te sentías muy mal. No, casi me muero, para serte bien sincera, casi me muero. Bueno, hagamos un resumen de cómo llegué a ese minuto terrible, Mario, desde la semana pasada, que tú... No, pasada no, el fin de semana pasado, bien digo, ¿no? Claro, el fin de semana pasado, yo recuerdo que partiste tu fin de semana en la fiesta del Cordero, en San Fernando. Exacto. Tuvimos ese fin de semana juntos, ¿te acuerdas, Mario? Sí, claro. Bueno, que de hecho la doctora, que muy amablemente me atendió en urgencias, me dijo, mira, puede ser que comiste algo mal, y bien, mucha gente me dijo, oye, que le conté que había comido Cordero, me imagino que te tomaste una copita de vino junto con el Cordero, porque la grasa, qué sé yo, que la carne, qué tal, ¿verdad? Ya. Y bueno, la verdad es que como, o sea, lo acompañé con un poquito de vino, pero tampoco, tampoco tanto, no pensé, la verdad es que podría el Cordero caerme mal. ¿Pero eso es por la grasa? Dicen, oye, dicen que la grasa del Cordero como que es muy pesada, no sé, yo la verdad es que no entiendo mucho de eso. Yo tampoco, pero yo tampoco, estamos dos personas que no saben de nada. De nuestro abuelito, tío, abuelo, quizás ellos como que usen más eso, no sé. Oye, ya hay que tomar vino para diluir la grasa, entonces. Dicen que hay que tomar vino, pues entonces, ¿qué pasa? Que yo ese día, bueno, fuimos a esta fiesta del Cordero, que estuvo espectacular, acá en San Fernando, en Puente Negro, se llevó a cabo esta primera fiesta, de hecho, costumbrista en San Fernando. Por supuesto, también celebrando en el mes de mayo nuestro aniversario en la comuna, entonces, bueno, se realizó esta fiesta en la que asistimos, en la que hubo mucho folclor, hubo stand de emprendimiento, ¿verdad?, de comida, y por supuesto el más exquisito Cordero de la zona. Y, bueno, y después de eso, como te digo, Mario, el martes, cuando ya quise retornar al trabajo, ¿te acuerdas que el lunes estuvimos hablando, Mario, en la noche, que yo te dije, Mario, me duele mucho la guata, y que yo te dije, tengo ganas de llorar, ¿te acuerdas? Sí, 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 recuerdo, pero, claro, uno se imagina que es como esos bochornos que a veces le dan, pero no imaginé que eso te iba a llevar incluso hasta urgencia, no sé, porque vimos en tus redes sociales una imagen en donde estabas conectada a un suero. ¿Qué pasó? ¿Me inyectaron suero? Sí, porque, bueno, además que el domingo, recuerda que fue el día de la madre, entonces, después del sábado, como, sí, el día de la madre, también unos picoteanas de la cuenta, se toma también su copita de algo, comimos tortita, entonces, también ese festejo ayudó, quizás, a que me sintiera más mal, y, y, claro, pues, entonces, el martes despierto con una, con un malestar estomacal que me, me hizo estar todo, todo, todo el día muy enferma, la verdad es que ya como a las seis de la tarde, Mario, no retenía nada de lo que tomaba, que en realidad tomé casi por agua mineral, y ya fuimos a urgencias, tuve que ir a urgencias, y ahí, como te digo, amablemente, la doctora me diagnosticó con algo que me cayó mal, al estómago no fue un virus, no fue ningún, ningún tipo como de, de, de enfermedad más grave, sino que fue algo que me tiene que haber cayó mal, así es que me inyectaron ahí un remedio para los vómitos que me hizo impegable al tiro, ¿verdad? y suero, y, y nada, y el miércoles ya estábamos como tuna y en pie trabajando. Oye, no, no tan como tuna, pues si estabas con régimen lidiano. No, no, no tan como tuna, sí, no, pero, pero, oye, a ver, o sea, quién me hubiera visto el martes y el miércoles era otra persona, pero claro, pues con régimen lidiano, con arta jaleíta, acostándome temprano, cuidándome, y, como te decía, valorando también que a veces uno, a uno le puede gustar mucho el trabajo, le gusta mucho estar ahí en terreno con la gente, ¿verdad? Pero, pero también los tiempos de descanso son importantes y yo lo valoro y lo valoré y lo voy a valorar de aquí en adelante, porque la salud es primordial, creo que es lo más importante. Sin salud no podemos hacer nada más. Oye, sí, yo recuerdo varias veces en que he estado hospitalizado, afortunadamente no por emergencia, sino por alguna cirugía programada, bueno, también he estado por una urgencia, que fue cuando me partí la cabeza una vez a raíz de una caída que tuve, y uno se aferra tanto a las cosas simples que es como, yo recuerdo, Natalia, haber agradecido un sorbo de agua, y la encontré tan rica una vez, estando hospitalizado tan rica, un sorbito de agua, me lo encontré tan rico, tan rico, y que siempre me acuerdo de eso, lo valioso que son estas cosas simples que uno, que uno da por, por sentada, y que sin salud, no las, no las tenemos, las perdemos. No podemos hacer nada, 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 no podemos hacer nada si no tenemos buena salud, Mario, o sea, podemos querer tener un trabajo de una forma, una pareja de una forma, una familia de una forma, pero sin salud no podemos hacer nada, así que la invitación es a que nos cuidemos, sigamos además, también, manteniendo las restricciones sanitarias, recordemos que también estamos con COVID todavía, así es que, cuidémonos, yo creo que es lo más importante, Mario. Así que eso en materia de salud, en materia de, en materia de personal, digamos. Oye, Natalia. Y eso se trató un poquito a mi semana, así que muchas novedades tampoco tenemos. Estamos conversando con Natalia Tobar, consejera regional por la provincia de Colchagua. Natalia, ¿existe la Comisión de Salud en el Consejo Regional o no? Sí, 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 existe la Comisión de Salud, estamos ahora, si no, si mal no recuerdo, en dos semanas más tenemos una, una comisión. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas que hace un tiempo atrás hablamos acerca de esta comisión? Porque se aprobó, no sé si recuerdas hace muy poquito, la construcción de un SESFAM en Requinua. Ah, sí, 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 lo sí, exactamente. No fue hace tanto, creo, lo conversamos, tienes toda la razón. No, un mes atrás de haber sido, sí, que es un fondo de inversión bastante importante para, para la construcción de un SESFAM, que es muy, muy, muy necesario en Requinua. Así es que ahora tenemos pronto también, lo que pasa es que cuando hay materia de salud, en general, es para conversar acerca de proyectos de inversión. Entonces, hacer comisiones, en el fondo, porque sí, no, no, no se justifica. Así es que vamos a tener algunas novedades prontito, con respecto también a otros SESFAM de otras comunas, por ejemplo, Pichidegua. Así es que le vamos a tener más novedades, pero pronto. Señorita Natalia Tobar, yo, las preguntas que, las preguntas que voy a hacer vienen a raíz de los psicopateos que yo hice de las redes sociales, ¿ah? A ver. Debo decirlo. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasó en la comisión de deporte, en la cual también la vimos que fue muy activa participante? Eso lo vimos, como muchas personas más, en tus redes sociales. Y me gustaría que nos pudieras contar un poco acerca del trabajo que se hizo en esa comisión la última semana. Esta semana hubo dos que, Mario, el jueves, precisamente, estuvo el director de IND y el Ceremi del Deporte, que, la verdad, discúlpame, Mario, pero no recuerdo el nombre. No te preocupes, yo tampoco, yo tampoco tengo idea. ¿Tú crees que me voy a saber el nombre de todos los Ceremi? ¿A dónde? No, Gerardo, si no me equivoco, se llame Gerardo Flores. Pucha, si no es así, le pido las disculpas si es que está escuchando. Pero bueno, tuvimos la visita, como te digo yo, del director del IND, el Ceremi del Deporte, y pudimos hablar acerca de los planes, programas y proyectos que van a ser financiados por el Ministerio del Deporte para nuestros deportistas de la región de O'Higgins, en especial de nuestros deportistas de alto rendimiento. También ahí hay una inversión bien importante, y a propósito de eso, el día anterior, el miércoles antes del pleno, comisión a la que yo no pude asistir por motivos personales, también se aprobaron bastantes recursos para una piscina atemperada que se va a construir también en la región de O'Higgins y que va a beneficiar a tres comunas. Mario, y este proyecto se llama Nadamos por la región en la comuna de Graneros. Los recursos aprobados son 19 millones. Oye, construyendo sueños colectivos para todos y todas se llama este proyecto. Oye, ¿y esta piscina atemperada es para deportistas o para recreación? No, idealmente esta piscina es para recreación. Se supone que los fondos a los que se postulan son organizaciones, municipios, incluso a través del mismo Ministerio del Deporte, se postula para que los deportistas puedan, obviamente, llevar a cabo la práctica de su deporte. También tenemos el Complejo Deportivo Comunal de Requínua, con 103 millones aprobados. Así es que estas son buenas noticias, por supuesto. Y lo otro, bueno, que no tiene que ver con el deporte, que lo podemos conversar más ratito después de estas consultas. Pero fue muy importante, bueno, la visita, además del Ceremi, porque, mira, nos enteramos, por ejemplo, Mario, por eso que es tan importante la labor y la función que podemos realizar, no solamente los consejeros regionales, sino que las autoridades regionales, con respecto a la fiscalización han sido adjudicados ya miles de millones de pesos para centros deportivos, para piscinas temperadas y otras comunas, pero en general para centros deportivos. Y fíjate que todavía están en proceso de licitación con fondos transferidos. En el fondo estamos hablando de que se ha pagado y nos han dejado votadas las obras. Ya, eso, quedaron tirados los proyectos. Exactamente. Entonces, nosotros ya, afortunadamente, como este trabajo colaborativo que se hace entre los diferentes organismos regionales, pudimos aprobar en el fondo, hacer una comisión en la que nosotros podamos ir a fiscalizar estos proyectos, porque estamos hablando de fondos públicos. Y estamos hablando de plata que es de la gente. Yo la verdad es que fue, no bien crítica, pero sí le pedí al Ceremi que pudiéramos trabajar mancomunadamente entre el Consejo Regional, bueno, el gobierno regional, por supuesto, lo podemos dejar de lado a lo más importante que es el gobierno regional. A todo el gobierno regional, incluido el Consejo, digamos. Incluido el Consejo, por supuesto, y los diferentes ministerios, en este caso Ceremias de la región, para poder tener un listado de aquellas organizaciones que postulan muchas veces a través de la Ceremia y a través del Cone por separado y a través de otros servicios también que funcionan, porque lamentablemente se adjudican varias veces los montos, Mario, y eso, tú sabes que es un problema bastante serio. O sea, lo hemos conversado acá también acerca de lo que pasa, sobre todo a raíz de los fondos que tú estás gestionando a través de la Comisión de Personas Mayores. Justamente, tú lo decías acá, mucho ojo a todas las organizaciones de personas mayores cuando llega alguna persona X a decirle yo le armo el proyecto, yo se lo presento, etcétera, etcétera, y al final esas personas se terminan llevando la plata a una comisión muy alta y estamos ante una eventual estafa. Entonces hay que tener mucho ojo en ese tipo de situaciones que son ajenas, obviamente, a lo que puede fiscalizar el Consejo Regional, pero no así este tipo de cosas a la cual tú te estás refiriendo ahora, donde sí debería, por ahí, hincarle el diente, por así decirlo. No, lo que pasa es que, lo que pasa, Mario, es que, por ejemplo, si hay un deportista de alto rendimiento que postula al Consejo Regional para adjudicarse un monto de plata, lo vamos a hablar con Peri Manzana, para que la gente no entienda, porque necesita recursos, por ejemplo, para comprarse una bicicleta competitiva. Si va a postular al Core, no puede postular además a la Seremia del Deporte a través de su programa o al... Te fijas, no puede ir postulando a uno u otro y otro y otro y adjudicarse en todas sus postulaciones los fondos. ¿Te das cuenta? Porque en el fondo, si tú necesitas compartir una bicicleta competitiva que vale, no sé, nueve millones de pesos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y te lo adjudica? Más o menos es el costo claro y se lo da al Core. Pero resulta que también a través de los programas de la Seremia del Deporte, también del Ministerio del Deporte, en este caso, también se ganan los nueve millones, para la misma bicicleta. Exactamente. Organizaciones que postulan a uno, te digo. Por eso te digo que no hay un sistema, no hay un registro y en eso está trabajando también. No se cruzan los datos. Exactamente. Para cruzar los datos, Mario. Y eso no solamente pasa. Por eso te puse un ejemplo, porque fue lo que en el fondo lo más importante. Y estoy transparentando una información que me parece a mí que es grave, que es importante de mencionarla y que la información tiene que estar cruzada entre los diferentes servicios, instituciones que adjudican dinero, que entregan todo a la sociedad civil. Así es que yo creo que eso es lo que más tenemos que trabajar hoy, en poder cruzar esa información, en hacer la bajada a los municipios, y a la sociedad civil, transparentarlo todo, porque de verdad, insisto, es preocupante, son fondos públicos, es plata de la gente, así es que no podemos trabajar desordenadamente. Yo creo que estamos aquí para ordenar un poquito el gallinero. Muy bien, pues sí, hay que hacerlo, es parte del trabajo que se realiza como consejera regional. A propósito, a la gente que se está incorporando a la sintonía, les comentamos que estoy conversando con la señorita Ricitos Dorados, consejera regional Natalia Tobar. Con todo respeto, señorita Tobar, con todo respeto. Eres muy loco, Mario Vinti. Señorita Natalia Tobar, la gente, no, no la gente, no, usted me va a tener que perdonar, señorita Tobar, porque la voy a llevar, la voy a llevar a un plano un poco más complicado, que cuesta a veces hablar en los medios de comunicación, pero vamos a tratar de abrir los micrófonos al tema, en la medida que tú quieras mencionarlo. Mira, hace un mes aproximadamente, justamente estuvimos comentando en este mismo programa tu visita, junto a una comisión del Consejo Regional, del Gobierno Regional, de la Municipalidad y también de la Cámara de Comercio de San Fernando, a Malargue, Argentina, donde se hicieron muchas gestiones en relación al Comité Paso a las Damas y a este corredor bioceánico comercial también, además de el Paso a las Damas que tiene una orientación turística. Y conversamos mucho acerca de ese tema, nos contaste el proyecto, estuvo todo muy interesante y con muchas perspectivas de que a esto le vaya bien. Pero sin embargo, la presidenta de la Cámara de Comercio, Sonia Pavés, apareció esta semana, esta última semana, en el diario El Tipógrafo, dando a conocer una denuncia que habría hecho por un funcionario municipal que los acompañó en esta comitiva por haberse referido de manera sexista y muy mal educada a las mujeres de este grupo. ¿Eso pasó realmente, Natalia, en este viaje? Te lo pregunto directamente a ti porque tú fuiste parte de este viaje. Sí, mira, es un tema no menor, creo que hay que darle la seriedad también que se merece esta situación. Bueno, y efectivamente hubo una situación bien complicada y como dices tú, que utilizaste la palabra sexista, un funcionario municipal que asistió a esta jornada del corredor bioceánico tuvo algún tipo de actitud hacia un par de mujeres que incomodaron a estas mujeres. Y la verdad es que yo como consejera regional, como autoridad, pero principalmente como mujer, tengo que apoyar a otra mujer, porque esa es nuestra primera responsabilidad, sobre todo si es que nos queremos convertir en una sociedad que apoya el feminismo. Y sí, la verdad es que yo apoyo a mis compañeras de viaje, a mis compañeras de ruta, del comité paso a las damas, que acusaron este tipo de actitud que las dejó bastante incómodas. Claro, entonces esta persona habría dicho algunas frases, palabras dirigidas a algunas mujeres de manera sexista y respetuosa, que las hizo sentir muy incómodas. Eso sería lo que pasó. En el fondo tal cual. Tal cual. Y aquí, acá, porque mira, se habla de estado de piedad, se ha hablado en las redes sociales de, mira, yo creo que acá no hay justificación para cuando un hombre se refiere mal a una mujer. Los tratos tienen que ser respetuosos siempre. Oye, y con mayor razón si es que tú eres un funcionario público, porque estás en el fondo, en el ojo público, por lo tanto, uno tiene que mantener una línea de respeto siempre, que es primordial, pero además en el mundo real esto ocurre, es más común de lo que uno cree. Claro, es que eso te iba a preguntar. Ocurre constantemente, ocurre todo el tiempo, Mario. La misoginia es un concepto que existe por algo también y hay mujeres a las que les molesta y hay mujeres a las que no. A las que les molesta creo que es muy necesario defenderlas, es muy necesario también que sean escuchadas y también que su opinión sea valorada y en el fondo eso fue un poco de lo que se trata este tema. Ya la presidenta de la Cámara de Comercio y representante también del Comité Paso a las Damas hizo esta denuncia formal, lo conversó con el alcalde porque además le tiene mucho cariño le tiene mucho respeto también y por el bien de la comuna porque acá yo creo que es muy importante mencionar que no hay intereses personales ni individuales. No, por supuesto. Es una cosa colectiva, es por el bien de nuestra comuna y por la imagen pública también del alcalde y por eso se hace esta denuncia. Y nuestra imagen internacional, o sea, o sea, yendo con una comitiva representantes colchaguinos a Argentina a hablar con las autoridades locales de allá y no podemos mostrarle la chapa, o sea. Claro, yo creo que hay momentos y momentos, Mario, y hay momentos y momentos y uno cuando está representando al país, en este caso, porque nosotros fuimos como comitiva chilena, tenemos que mantener la compostura, por eso te digo que se habla de Estado, que no Estado, aquí, cada cual es libre si quiere tomarse una copa, dos copas, tres copas, ya ese es problema personal de cada uno, el tema de meterse con otra persona ya no es personal, inmediatamente pasa a ser algo social, algo que influye en un otro, así es que esa fue principalmente la molestia, como te digo, hay comentarios que uno a veces, Mario, y yo se lo digo con mucho respeto también a los hombres por el cariño que le tengo a los hombres, para mí, yo siempre lo he dicho, mi padre está vivo, nací, estoy viva gracias a él, tengo un hijo, ahí está el padre de mi hijo, tengo hermanos varones, para mí la sociedad se compone de hombres y mujeres y somos todos muy valiosos y muy importantes, los quiero mucho, de verdad que sí, los respeto profundamente, pero hay algunos hombres que por supuesto dejan mucho que desear con sus actitudes misóginas y ya es momento de que nos podamos convertir en una sociedad respetuosa, darle el valor a la mujer y no utilizar lenguaje que es muy inapropiado y es muy incómodo en ocasiones y el llamado es también a que los hombres en ese sentido también bajen y utilicen un lenguaje apropiado, Mario, eso es principalmente, por algo también existe la ley de que no, oye, no, los piropos y esas cosas ya, también, ¿te acuerdas que fue polémico? Sí, lo que pasa es que yo encuentro violento que te piropee a alguien que tú no tienes idea quién es de manera anónima, casi como tirar la piedra y esconder la mano, yo eso lo encuentro súper violento porque tú no sabes ante quién estás, no puedes hacer una lectura del subtexto, es distinto a lo mejor que te lo diga un, que te diga un piropo un hermano, tu papá, es muy distinto, qué linda mi niñita, ¿cachai? te lo dice tu papá, es muy distinto que te lo diga una persona desconocida en la calle. Mira, y una persona desconocida en la calle puede utilizar un lenguaje muy diferente, es que una cosa es decirle a alguien, por ejemplo, voy a poner ejemplos, ya saliéndonos un poco de este contexto para no repetir las mismas palabras por supuesto que se usaron, pero es muy distinto que alguien en la calle que no te conoce te diga rica, ya que es una palabra muy usada a los hombres, ponte tú, no sé, que rica, guachita, no sé qué, ese tipo de lenguaje, a decirte con mucho respeto, a decirte con mucho respeto, usted es muy linda, porque oye, está bien y si uno se lo quiere decir a alguien, está bien, yo también lo respeto. Es muy importante el lenguaje que uno use es lo que puede incomodar. A mí en lo personal como Natalia Tobar, a mí no me molestan algunos comentarios, los encuentro algunos muy ordinarios, pero no me influye, no me provoca un cambio de actitud, pero hay mujeres a las que sí y es muy respetable. Y además, si una persona, no estoy hablando de este caso, si una persona X está en estado de ebriedad y te lanza un piropo con unas palabras totalmente sexistas y desubicadas, yo creo que agrava la situación de la persona que está recibiendo este comentario de sentirse violentada o por así decirlo, intimidada porque es una persona que no sabés cómo, ¿para dónde vas? pero sabés que Mario, mira, fíjate que te voy a decir lo contrario, estando en estado de ebriedad porque dicen que los curados dicen la verdad, ¿sí o no? El dicho tú lo hayas escuchado, los curados dicen la verdad, imagínate uno que no lo esté, es peor, es peor que no esté curado porque por último uno curado a veces pierde la noción en estado de ebriedad, pierde la noción del tiempo, del espacio, puede ser que alguien curado, pero es que hay curados y curados también, hay curados que es que hay curados que hacen cortocircuito también a veces, imagínate un curado que esté tomando pastilla, no, ahí le hace le hace un cortocircuito mal, no, un chapatazo en la cabeza pero que no podemos esperar cualquier cosa, oye, te lo digo porque lo he visto, lo he visto, sí, no, pero en resumen, en resumen Mario, yo creo que nosotros tenemos que ya madurar en ese aspecto y yo me incluyo, nosotros como sociedad tenemos que avanzar, hay cosas que ya no se pueden hacer, no, y me pasa, me pasa, disculpa, ya tampoco está de moda, meterse en la vida a los demás, ya está súper autoso, hay una invitación que le hago a la gente, a los vecinos, a las vecinas de Golchagua que ya hablemos de los que estamos más cerquita, ya basta de meternos en la vida a la gente, basta de meternos con el otro, seamos respetuosos, chiquillos, o sea, es que de verdad que hay que ser ya un poquito más tolerantes, menos graves, no meternos en la vida al otro, no sé, es uno mismo video. a propósito de lo que estás diciendo, yo debo decir que yo meto las patas, pero hasta el fondo un montón de veces, un montón de veces, sí, tú has sido víctima de mis metidas de patas, pero varias veces, pero afortunadamente he logrado cultivar, porque esto es una cuestión que se cultiva y se trabaja con el tiempo, la capacidad de pedir perdón o preguntar, a lo mejor te molestó lo que dije o lo que hice, porque a veces uno en el momento, uno sin pensar, uno llega y la lanza, bueno, a mí me pasa, probablemente a otras personas no, pero después, claro, yo a veces tengo la, no siempre, pero espero tener, espero tenerla bastante seguido y la templanza para bajar las revoluciones y mirar a la cara a la persona y decirle, cuando noto una molestia, ¿te molestó realmente? ¿te sentiste mal? Sí, perdón. En ese sentido, yo doy, ve de eso que tocas decir. Pido perdón, porque a veces no me doy cuenta, no me doy cuenta de las barbaridades que digo y yo creo que, yo creo que hay mucha gente como yo que le cuesta a veces tener incontinencia verbal como yo y si tiene ese problema y no lo puede controlar, trate de cultivar el arte de pedir perdón y de analizarse después y preguntar. Hay que tener esa capacidad cuando a uno le cuesta de repente contenerse. Lo ideal es tener sentido común y lo que tú dices que basta con el tema pero también es importante como lo digo y como tú gracias por reconocérmelo saber pedir perdón cuando corresponde. Sí, sí, no está bien Mario porque uno tiene que ser como te digo uno de repente mete patas. Ah, tú eres bueno para meter las patas. Sí, totalmente. pero tú lo haces con una cosa desde la ingenuidad puede ser o desde la eres un cabro bueno del humor sabe hacer lecturas de los seres oye ya para cerrar este tema quiero señalar que esta cuestión parece más un podcast oye se viene una versión sin censura más que política sí porque al final mira el tejido si lo tomamos súper liviana no te molesta la Sofi ¿verdad? No, no no te preocupes que ladre nomás ya que ladre nomás sí porque todavía no salgo de mi casa a estas horas de la mañana ya estamos a puertas de comenzar una nueva una nueva jornada esta semana así que bueno para que la gente sepa que estamos aquí no que te perdí el hilo viste que me desconcentro no mira sí, sí te desconcentraste pero más de lo que yo me he desconcentrado hoy día no ah no pudimos hablar no hablamos mucho de política al final no pero pero igual te dije que quería cerrar este tema diciendo una pequeña cosita sí, diga que a raíz de todo este caso de esta persona que que trabajaba en la municipalidad que fue la protagonista esta polémica esta persona el alcalde lo separó de sus funciones para recabar antecedentes y envió un oficio esta persona involucrada para ponerse a disposición del esclarecimiento de los hechos por tanto el alcalde ya realizó un nombramiento de la subrogancia en el cargo que ejercía esta persona dentro de la municipalidad y si no no vamos a decir el nombre es porque justamente hay un proceso de sumario de investigación me imagino a nivel interno y no queremos manchar la reputación de una persona antes de tener cualquier resolución porque también hay que tener mucho cuidado con eso claro exactamente oye y ahora ahora para retobar y para cerrar porque ya estamos en el tiempo te quería decir que muy pronto a todos nuestros auditores auditores perdón por la pronunciación mal querida fonaudióloga Natalia Tobar viene una un nuevo podcast yo creo que vamos a hablar de todo sin censura sí yo creo que pero yo creo que va a ser solamente online y sin censura yo creo que va a estar bueno deberíamos ser el tirador spot solamente para pelar mira yo yo creo que sí yo creo que son en una instancia súper importante no mentira me carga hablar no va a salir entretenido va a salir entretenido porque además que en esta en esta situación en este contexto en el que estamos en tu programa comando de voz es muy importante que la gente se informe cuando tenemos novedades a veces las hablamos tal cual nosotros pudimos adelantar algo que ocurrió esta semana solo adelantarte que esta semana Mario vamos a estar en Cardinal Caro y vamos a estar en la comuna de Pumán que aquí en Colchagua pero tenemos sesiones fuera de de Rancagua recordemos que el core se llevó el core para para el terreno así que solamente esta semana vamos a tener novedades de infraestructura y turismo esta semana muy bien ya oye discúlpame la risa pero me me pareció haber escuchado mal cuando dijiste Cardinal Caro y no sé si le pasó a la gente que nos está escuchando pero yo escuché Carnal Caro oye si eso solamente para resumir para que la para que la gente también sepa que nosotros si hablamos igual de hablamos de política en tu programa comando de oye pero la tremenda polémica que hablamos de política hoy día el escándalo de Malar o le llaman algunos en San Fernando el escándalo de la semana lo que me deja muy contenta de la resolución que tomó el alcalde fíjate que fue el de tomar cartas en el asunto que finalmente eso es lo que uno pretende nosotros no fuimos con ningún interés de que lo de que lo dejara sin trabajo por supuesto pero sí que le pusiera un freno a la actitud que tiene con las mujeres y así como también hay un montón de personas Mario que acosa a otros de tipo laboral de tipo sexual el acoso ya es como te digo es una cosa que tiene que ser erradicada nuestra forma de actuar erradicada por supuesto porque tenemos que ser un poco más respetuosos eso para cerrar el tema polémico ya te dije donde vamos a estar esta semanita mañana vamos a estar en Nancawa también vamos a estar con la UCAM de Nancawa y también con el encargado de la oficina de personas mayores de Nancawa así es que ay porque dije mañana Mario es hoy día hoy día es lunes mira ya estoy estoy perdida mañana es martes debe ser porque este programa lo grabamos cuando todavía está oscuro todavía está oscuro pero ya están saliendo los rayos ya están saliendo los rayos el sol y vamos a estar al aire ligerito ligerito oye a propósito ya estamos nos desordenamos harto no pero mira tenemos déficit de atención parece Mario antes de terminar todos los días a las 8.30 am en Radio Santa Cruz en Santa Cruz y a las 9 am en Radio Fusión de LOL así que ahí estamos acompañándolo de lunes a viernes Natalia Tobar consejera regional muchas gracias Mario Vilce es un gustazo como siempre hablar contigo amigo y ahí vamos a estar comunicándonos durante la semana ya saludos para todos los auditores no coma mucha chanchapa que se va a ir por el baño nuevo no 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 está loco ya me retomo mi dieta liviana un abrazo Natalia un abrazo chao 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 a todos los auditores nos escuchamos mañana chao Comando de Voz fue un podcast de Premonición.cl presentado por el periodista Mario Vilches y con la producción de Sebastián Pozo escúchanos también en ComandoDeVoz.cl hasta la próxima y y y y y y y y